¡Señores, señores! Aquí tenemos una pelea de chatarrera improvisada. Han venido a última hora estos cabrones a descargar el chatarra. Y Willy, que los ha atendido, pues se ha enemistado con ellos. Y vamos a hacer una pelea de chatarrera, ¿vale? Tenemos aquí al perro Miguel, que está un poquito narcotizado, ¿vale? Y aquí tenemos a Willy, el chatarrero, ¿vale? Vamos a hacer una pelea de chatarrera, ¿vale? Este señor está haciendo público su gusto hacia los narcóticos, que nosotros no compartimos, por favor, ¿eh? No compartimos. Nosotros somos gente de bien, ¿vale? Somos gente de bien, por favor. ¡Ya me he puesto! ¡Vale, coño! ¡Venga, ven! ¡Willy, venga, ven! ¡Willy, por favor, por tu madre, ¿eh? ¿Vale? Está diciendo públicamente que le mola mucho la droga y todo el rollo, eso. No me gusta ni, ¿eh? Hay que castigarlo. ¿Vale? Hay que castigarlo. Por ejemplo, para la juventud. ¿Vale? Venga. ¡Venga! ¡Pedea chatarrera, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Volverlo mejor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Volverlo mejor! ¡Vámonos! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¿Cómo es, güey? ¡Toma ya! ¡Cómo ya! ¡Venga, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, Chiveka! ¡Hasta su efecto! ¡Vámonos! 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 ¡Eso, vámonos! ¡Chivica! ¡Chivica! ¡Esa es chiveca buena! ¡Vamos Willy! ¡Venga Willy! ¡Esa es chiveca ahí! ¡Venga Willy! Voy a meter alguna rodilla así Willy ¡Ah, buena rodilla! ¡Venga Willy! ¡Venga Willy! ¡Esa es Willy! ¡Vamos Willy! ¡Venga! ¡Venga Willy! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Buenas p belts que no me importa! ¡Venga Willy! ¡Vamos Compadre! ¡Venga Willy! ¡Inquiere, izquierda y derecha! ¡Ahí! ¡Venga Willy! ¡No tan fuerte Willy no tan fuerte! ¡Ahí ¡Pimpam! ¡Sin par de golpes! ¡Sin par de golpes! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡No hay falta que peguen fuerte! ¡Exacto Willy! ¡Ahí! ¡Sin par de golpes! ¡Ahí! ¡Venga Willy! ¡Venga Willy! ¡Venga Willy! ¡Venga Willy! ¡Ya está! ¡Cállate coño! Venga Willy con tu padre Esto es una pelea Sigue Willy por tu vieja Venga No la drogas No la drogas Venga 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 Willy Venga Willy Venga Willy Venga Willy Venga Willy Contra la pared Venga Venga Willy Magnífico Magnífico Willy Toma Venga 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 ahí Esa periosa galera Madre mía Esto sí que se Esto sí que se Fáil pegado Y nadie ha portado El duro con mi El duro El duro El duro Otra chivita Venga Willy por tu madre Cabrón Venga Willy Pincha abajo Pincha abajo Tío Pincha abajo Pincha abajo Pincha abajo Pincha abajo Venga Willy Sigue orteando A llevarlo para la luz Así puedo ver Así puedo grabar mejor Venga Willy Llévalo para la luz Por tu madre Vamos Sigue Willy por tu vieja Venga Willy Aquí vale la pelea Es una de esas a recovera Vale todo Tú pegaré Eso también Eso también Esa también Haba a comer Akion Chivita Así es es chivica Ah eso es Chivica Lo mismo Ú SAS.: Me está suciendo los guantes Aplausos